¡Hashire Soriyo! ¡Kase no Yoni! ¡Sukimi Harawo! ¡Padoru! ¡Padoru! ¡Sukimi Harawo! 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 ¡No, no! ¡Número 4! Just Becaus ¡Sukimi Harawo! ¡Sukimi Harawo! ¡Sukimi Harawo! ¡Sukimi Harawo! ¡No! ¡Sukimi Harawo! 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 Subjetos, con forma de falo Número 1 Majotsuki no yo me Esta historia se centra en una chica llamada chise Misma que pierde todo motivo para vivir y por ello termina como objeto de venta en una subasta del bajo mundo su vida dar a un giro de 360 grados al ser comprada por un extraño hombre que ni siquiera tiene rostro humano Pero para la sorpresa de chise este extraño sujeto llamado elias es un mago que tiene como objetivo convertirla en su aprendiz y en su prometida ¡Sí, sí! ¡Oyeron bien! ¡El pavo este! ¡Se la compró para convertirla en su waifu! Buen movimiento Yo también le hubiera hecho lo mismo En fin, en el transcurso de la serie Chise empezará su nueva vida junto a Elias E irá descubriendo un increíble mundo que jamás se habría imaginado Esta es la mejor serie que he visto en esta temporada Una historia que de verdad nos abre sus puertas A un mundo fantástico lleno de seres que siempre tienen algo que contar Además de gozar con una increíble banda sonora Animación y diseño de personajes que realmente tienen una gran personalidad Solo una advertencia, este ánimo Se toma con tranquilidad el ritmo con que lleva a cabo su trama Si buscan acción desenfrenada, esta no es su serie Porque esta historia busca transmitirnos un mensaje Pero solo si estamos dispuestos a escucharlo Es por todo esto que puedo recomendarle a todo aquel Con ansias de emprender un largo viaje a esta inusual y atrayente realidad Bueno amigos, eso es todo por ahora No quise meter a Umaru-chan y tampoco a Shokugeki en este top Estas son series que la mayoría ya conoce y que tienen más de una temporada Por lo que quise seleccionar historias totalmente nuevas y de gran calidad Así pues, la temporada de invierno está por empezar Y mi cuerpo ya está listo para otra tanda de fantásticas series Espero les haya gustado el video Dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!